Hola, les habla Mauricio Cienfuegos, estamos aquí por Dallas, el propósito principal es promover la Copa Uncaf, que por primera vez en la historia se va a realizar aquí en los Estados Unidos, y bueno, ustedes van a tener la oportunidad de poder apoyarla el día 7 de septiembre, así que los invitamos a todos a que apoyen a su equipo favorito. Hola, la Copa Uncaf, que por primera vez en la historia se va a realizar aquí en las